¿Cómo se construye un tablero de visión personal? ¿En qué orden? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué materiales necesitas? ¿Qué te recomiendo para crear la atmósfera, el ambiente, la vibra indicada para que ese tablero se construya con una vibra bien elevada y te sirva para implementar durante el año, para manifestar eso que estás poniendo ahí? Quédate por aquí, que hoy voy a estar hablando del paso a paso para tu tablero de visión y te invito a sintonizar con ese fuego y poder interior de manifestar los resultados que quieres para este año, tanto a nivel personal como de negocio, para esos proyectos que visualizas. Para ti he creado esta serie especial durante dos semanas consecutivas, donde vamos a estar cada día apoyándote a visualizar, planificar y manifestar el año de tu vida. Así que no te pierdas por nada del mundo este episodio que comienza aquí y ahora. ¡Yes! ¡Vamos para allá! ¡Qué emoción más brutal que este episodio haya caído un viernes de manifestación! ¿Cómo te encuentras en la mañana de hoy? ¿Cómo está ese Christmas spirit? Oye, esta musiquita de intro está bien chévere, pero a mí me está haciendo falta como que un saborcito latino, ¿verdad? Como de Navidad latina. Con todo el respeto, me encanta la música gringa, pero espérate, hoy es viernes de manifestación y quiero que lo puedas tener todo. Puedes tener un cantito de la música así que es como más de fiesta navideña gringa, pero vamos a poner un pedacito de sabor latino aquí, una plenita puertorriqueña que nos recuerda mucho este sabor tan lindo que se siente en días como este. Quizás estás escuchando este episodio si estás oyéndolo en tiempo real. A lo mejor vas de camino a una fiestita de Navidad. A lo mejor estuviste en una fiesta ayer o te estás preparando para recibir gente en tu casa mañana. No sé si eres el tipo de persona que celebra y le gusta la parranda, le gusta la posada, ¿verdad? Como dicen, como le llaman en otros países a estas celebraciones de Navidad. O a lo mejor eres un grinch o una grinch de estas que odia la Navidad, que odia la celebración. Yo sinceramente te tengo que decir que yo soy de las que ama la temporada. ¿Verdad? Siento compasión por los que sienten incomodidad, molestia, coraje, lo que sea que haya que trabajar ahí. Te visualizo trascendiéndolo, sanándolo y no porque tengas que celebrar la Navidad porque la Navidad no se tiene que celebrar. No tiene que haber una celebración particular de Navidad ni tienes que creer en nada o dejar de creer. Simplemente el fin de año puede ser una época feliz si tú lo escoges y también puede convertirse en una época de odio y de ogro y de pasarla mal. También si lo escoges. Ten presente que aunque haya detonantes y disparadores o memorias que se activen en esta temporada, siempre tú estás escogiendo. Y si hoy estás todavía arrastrando algo que traes desde el pasado, está bien difícil que manifiestes algo distinto para el nuevo año. Y no te lo digo porque tienes que tener un espíritu navideño y tienes que tener la casa adornada. A lo mejor simplemente te parece una ridiculez todo este festejo o los regalos o lo que sea. Tú puedes tener tu razón ideológica, pero eso no te obliga a ser un infeliz o a ser una infeliz. ¿Me sigues? Así que tú escoges siempre. Hoy vamos a estar hablando de un ejercicio bien, bien rico, bien sabroso que yo disfruto mucho hacer. Que en mis talleres, cuando en la época en que yo comencé con Renuncia Feliz, esta era la parte favorita de mis talleres. Cuando tenía mis programas online, todo esto fue mucho antes de la pandemia. En todos mis talleres incluía una dinámica de creación de tablero de visión personal. Y esta era como que la parte en que todo el mundo se volvía loco. Le encantaba tomarse fotos, le encantaba compartir su proceso. Y fíjate, con todo lo divertido y lo lindo que es y lo inspiracional que es y lo elevada que puedes salir de haber hecho un ejercicio de tablero de visión personal. En caso de que no sepas lo que es, en el episodio de ayer te lo expliqué de principio a fin, su propósito, su objetivo, cómo funciona, la explicación científica de cómo trabaja. Hoy te voy a hablar de la parte práctica, de cómo esto se hace. Así que vamos a hablar de un proceso bastante simple, pero que te voy a invitar a que sacas el tiempo para hacerlo. Esto no es algo que tú te sientas un momentito y en 10 minutos lo sacas. Es posible que hacerlo te tome una tarde, te tome una mañana, te tome, qué sé yo, tu almuerzo y un ratito más. Va a depender de qué tan profundo quieras llegar en el proceso. Y te soy sincera, si lo vas a hacer, hazlo bien. No lo quieras despachar con, me sentí aquí 15 minutitos y busqué unas laminitas en Google y ya cumplico la tarea. No, así no. Mejor no lo hagas así. Mejor no lo hagas y agenda un momento en tu calendario. Puede ser este fin de semana, puede ser esta misma noche que estaba oyendo el episodio, pero bloquea al menos, yo te diría que dos horas. O si no, una hora hoy y otra mañana, o una hora hoy y otra el domingo, pero bloquea al menos dos horas completas para el proceso de la visualización, que te voy a explicar en breve, y el proceso de la creación. Porque si tú te vas a saltar a crear tu tablero de visión personal sin haber visualizado, pues tú estás creando otra cosa. Tú estás haciendo un scrapbooking ahí, no has visualizado. El tablero es para representar cosas que has visualizado. Sin visualización no hay visión y sin visión pues no tenemos tablero de visión. Así que vamos a explicarte el paso a paso. De todas maneras, si tú estás oyendo este episodio y tú eres de esas que dices, no, 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 Marisa, yo quiero hacer esto contigo o yo lo voy a hacer, pero quiero trabajarlo en alguna oportunidad que yo tenga de trabajar esto contigo, definitivamente no te puedes perder el taller que voy a ofrecer el lunes que viene. Si me estás oyendo en tiempo real, es el lunes 18 de diciembre del año 2023. Si me estás escuchando y todavía el 18 no ha llegado, o a lo mejor llegó, quizá el taller está corriendo en estos momentos que tú estás oyendo el episodio, aquí en las notas te voy a dejar el enlace para que te conectes y caigas allá, as soon as possible. Taller Make It Happen, tallermakeithappen.com es el enlace para registrarte a este taller. Ahí te registras, te va a llegar un email de confirmación, lo confirmas rapidito y tan pronto lo confirmes, ya estás adentro. Te van a llegar unos recordatorios el día del taller para que no se te vaya a olvidar. Ahí está el enlace para entrar a clase y todas las instrucciones, ¿ok? El taller va a tener varios módulos que voy a facilitar en vivo. Entiendo que el módulo, no sé si, no recuerdo bien en la agenda del taller, si es el lunes o el martes, hacemos este ejercicio, trabajamos en este ejercicio de la visión personal, ¿ok? Sin embargo, yo te voy a dar un preview. La idea es que cuando tú llegues al taller, tengas algo adelantado para que no te tome la hora del taller más otras dos horas, sino que la hora del taller y llevarte la tarea, ¿ok? Muy bien. De hecho, si este es uno de esos episodios que te recomiendo compartir con algún colega, alguna amiga, amigo que crea en que este año quiera tener un año diferente, que te haya dicho, bueno, yo necesito como ayuda en enfocarme, en planificar este año, o yo no sé ni bien lo que quiero, o a lo mejor este es el año que voy a emprender, o ya he emprendido, pero está como estancada y está ahí como que, bueno, es que yo no sé ni en qué enfocarme para el año que viene, perdí la pasión, perdí la emoción por lo que estaba haciendo, necesito reenamorarme de lo que estoy haciendo. O simplemente es una persona que cree en la manifestación, que cree en este tipo de rituales y de ejercicio. Envíale este episodio. No sé si te has fijado que en la pantalla del celular donde lo estás oyendo hay un simbolito que es como un cuadrito con una flechita. Ve ahí, búscalo. Dependiendo si tienes un iPhone o un Android, puede variar, puede ser también una flechita para el lado. Haz clic y mira a ver qué te sale. Usualmente cuando haces clic ahí, te va a decir como darle send a un mensaje de texto, o a un WhatsApp, o a un Messenger de Facebook, o a un email. Dale forward ahí al enlace del episodio. Eso lo que hace es que genera un link que tú se lo envías a alguien y escucha el episodio. Así que te voy a invitar a que le des share a este episodio en ese grupo de amistades donde creen en la manifestación, a ese grupo de colegas que son emprendedores y están pensando cómo trabajar en este nuevo año, cómo enfocar metas. O a esa amiga o amigo que está coqueteando con la posibilidad de tener un año diferente. Créeme que este es el tipo de episodio que después te van a dar las gracias. Y de aquí a un par de años van a decirte, ¿tú te acuerdas una vez que tú me mandaste un enlace para escuchar un podcast? Tú no sabes cómo ese episodio me ha cambiado la vida. Y no porque sea Marisa, no porque sea este podcast, sino porque lo que estamos enseñando aquí es información que en otro lugar te la vendería. Tendrías que pagar por tener acceso a esta información. Y aquí la tienes gratis y tienes la oportunidad de hacerlo de si la persona quiere, puede venir al taller. Si a ti te mandaron este enlace, pues esa persona te quiere mucho, te aprecia mucho. Tienes la oportunidad de enterarte a tiempo de que va a haber un taller gratuito donde vas a poder hacer este tipo de ejercicio. Y no solo dejarlo en el Vision Board, sino traerlo a tierra, traerlo a la agenda, traerlo al calendario, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos entonces al mambo. ¿Qué materiales vas a necesitar para este ejercicio? Bueno, mi recomendación, antes que todo, que designes un espacio de trabajo para realizar este proyecto. Este proyecto del Vision Board no tiene que ser un salón particular, simplemente que habilites un espacio. Por ejemplo, si tú tienes un home office en tu casa, pues quizá puede ser tu home office. Setea ese espacio. A lo mejor tienes una terraza bonita donde miras a la naturaleza. A lo mejor tú tienes un cuartito de meditación o de oración en tu casa. Pues escoge un lugar donde lo vas a hacer y ambiéntalo. Lo primero que te voy a recomendar es que ambientes el espacio. Cuando digo ambiéntalo, si está caótico, ya tú sabes que el chi no fluye por ahí. Sabes que es un reflejo de cómo está tu cabeza. Así que antes de sentarte a visualizar el futuro, organiza el presente. Es decir, papeles sueltos, papeles que deberían estar en cartas, que no has abierto. Ábrelas, rómpelas, bótalas, guárdalas, archívalas, pero que tu espacio se vea organizado, se vea limpio y no se vean cosas acumuladas, ni cajas, ni bolsas con cosas adentro que están tapadas ahí atrás. No, libera esos espacios. Tienes una bolsa de papeles que vas a mandar a destruir, mete esa bolsa en tu auto o métela en la puerta de tu casa para que te acuerdes sacarla y llevarla al sitio, pero mientras la tengas estacionada ahí, ahí va a echar raíces. Lo mismo las cajas con libros, las cajas con cosas. Despeja el espacio. Despeja el espacio porque queremos un espacio energéticamente cargado de futuro y no de presente y pasado. Todo lo que tú tienes representa el pasado. Realmente lo que tienes ahí, aunque lo uses hoy, tiene una historia del día que lo compraste, de por qué llegó a ti, de quién te lo regaló, de para qué lo tienes ahí, de cuándo te lo enviaron, etcétera. Así que prepara tu espacio, bota, libera, vacía y es parte de tu ritual. Ya en el momento en que estás preparando tu espacio, aunque ese no sea el día digamos que tú vas a hacer tu tablero el domingo, pero vas a agarrar mañana sábado y vas a dejar esa esquinita limpia, seteada, pues límpiala, bota, vacía. Sobre todo, haz una inspección visual y pregúntate si el espacio se ve minimalista. Los espacios de creación, cuanto más minimalista sean, mejor. No es que tú tienes que ser una persona minimalista, pero para este ejercicio no quieres tener 80 papeles pegados en la pared, no quieres tener 7, 8, 10, 20 libros a la vista, no quieres tener el paquete de documentos que se tienen que archivar, ni la cantidad de cajas que te llegaron por correo ahí acumuladas, no. Un espacio que en cualquier lugar donde tú poses tu vista o no haya nada o haya algo con propósito, ¿ok? Muy bien. Así que lo primero es tener un espacio y prepararlo. Ese espacio te recomiendo prepararlo con el ejercicio de limpieza y con algo que aromatice. Puede ser una velita de olor, puede ser un incienso, puede ser un aromatizador eléctrico que tengas o un quemador, un instrumento para quemar aceite o quemar cera de olor. El asunto es que sientas que tiene una atmósfera y te sugiero que te lleves una bocinita, si tienes una bocinita en tu casa o tienes algún equipo que te permite como que poner música un poquito más alto y si no lo tienes, pues pon tu celular o pon la computadora en YouTube, ponte un solfegio o una música que tenga una vibra suavecita. No me pongas música de baile, no me pongas música de nada que esté pegado ahora de moda, no. Ponme musiquita que cuando tú abras o entras a ese espacio se sienta como que entraste a un templo. Se respira rico, se mira lindo. Si puedes poner las luces suaves o apagarlas y que solamente tengas la luz de la vela. Y aunque ese no sea el momento en que vas a hacer tu ritual de tablero, ya estás ambientando el espacio, ¿ok? Entonces, todo lo que sea musiquita suave, que tenga un poquito de tambor, que tenga un poquito de flauta, que tenga un poquito de esa vibra como étnica, que tú la escuches y tú digas, wow, es que esto me invita a sentarme a meditar, esta música me invita a visualizar. Eso es lo que queremos, que por, digamos, las 24 horas antes, durante y después de tu ritual, tu ambiente agarre esa vibración, agarre esa vibra, esa energía, esa atmósfera que tiene que ver con lo que es el proceso de manifestar que va a iniciar con tu visualización y tu tablero de visión personal, ¿ok? Entonces, una vez el espacio está set y ya tienes en agenda el día y la hora en que lo vas a hacer, ahora vamos a transportarnos al día de la actividad. Para esa actividad, te recomiendo tener tu ambiente set, es decir, tu instrumento aromatizador listo y si no, pues adquirirlo y ponerlo. Si vas a poner palitos de estos que tienen aceite, pues ponlo desde un día antes, voltealos para que huela más rico. Si es un enchufe de glade o de algún aromatizador de estos de pared, pues ponlo la noche antes. El asunto es que cuando tú llegues al momento de tu ejercicio, ya el ambiente esté preparado, no que le tengas que añadir una hora al proceso por lo que preparas el ambiente, ¿ok? Muy bien. Entonces, otro equipo o material que te voy a recomendar tener a mano es tu computadora. Si tienes computadora, espero que tengas computadora si estás escuchando este podcast y estás considerando emprender y si no, pide una prestada para que puedas tener acceso a algún programa del tipo Canva o PowerPoint, algún tipo de aplicación donde tú puedas hacer un collage de imágenes de forma digital. Si tú no eres muy digital o eres más de, te gusta hacer este ejercicio a la antigua, al estilo clásico, pues entonces te voy a recomendar que te busques unas cinco, seis, siete revistas que sean revistas variadas que combinen decoración, moda, estilos de vida, alimentación, etcétera, ¿ok? Familia. Ten un set de revistas por ahí cerca a tu mano. Si no tienes revistas como yo, que no soy persona de coleccionar revistas, hay lugares donde tienes revistas que a veces necesitan decomisarlas porque no saben qué hacer con ellas. ¿Sabes dónde? Los salones de belleza muchas veces. Ve a ese salón de belleza donde sueles pasarte el blower o sueles irte a recortar y pregunta, ¿tienes alguna revista por ahí que necesites salir de ella? No te sorprendas que lleguen con cinco cajas de revistas. No te las lleves todas, pero llévate por lo menos cinco o diez. Si está en tu budget y está bien contigo, métete a la farmacia y cómprate dos o tres revistas que combinen estas tendencias, estilo de vida, hogar, familia, moda y tráetelas, ¿ok? Mi intención no es que salgas a gastar para hacer el ejercicio, pero si no hay de otra, pues esa es una opción. También está la opción de que busques, hagas el ejercicio digital, busques las láminas online, las imprimas y entonces las pegas físicamente. Así que vamos a tener acceso a imágenes, ya sea a través de la computadora y un printer o a través de revistas físicas y vas a conseguirte una cartulina o un tablero de D-Board, que está, está, este material que es como gordito, no sé cómo, cómo se llama, no sé si, cómo se llama en español. Usualmente se usa para hacer proyectos para los niños en la escuela, es un poquito más grueso que la cartulina o puedes simplemente tener una cartulina del tamaño mediano o pequeño, lo puedes cortar un poquito más grande del tamaño de la hoja de un, de una carta, de un papel. Te sugiero que tengas algo un poco así como que amplio. No queremos que te pongas límites relacionados a que el espacio no te da o tienes que poner láminas pequeñititas. No, si vamos a preferir, si vamos a escoger entre una cartulina o un tablero o una tabla pequeña o grande, pues mejor más grande que pequeña, ¿ok? También en algunos lugares como School Supplies, estas tiendas que venden artículos para oficinas, a veces venden unos tableros ya hechos como en corcho, que son muy funcionales y estéticamente se ven muy lindos. Tú puedes hacer esto y en vez de pegarlo con pega, lo pegas con tachuelas o con alfileres en ese espacio de corcho. El asunto es que tengas un marco, un cuadro que marque el ejercicio que vas a hacer y no que lo pegues por ahí en cualquier bulletin board de tu oficina o en cualquier esquina de tu casa y que pongas muchas láminas a lo loco porque así no funciona, ¿ok? Muy bien. Si vas a hacerlo manual, pues importante que tengas también tijeras, tengas pegamento y tengas marcadores, marcadores, markers que escriban. Pueden ser sharpies, pueden ser plumones que tú puedas usarlos para escribir y para a lo mejor escribir alguna frase que no encuentres pero la quieras añadir, ¿ok? Muy bien. Ahora voy a explicarte este proceso, este proceso de cómo lo vas a hacer. La primera parte del ejercicio consiste, obviamente, setea tu espacio que esté habilitado, coloca tus materiales listos, o sea, cuando entres en el proceso que en ese momento no tengas que abrir el plástico de dónde vino el cartel, ni dónde están los lápices, no tengas que abrir la caja, no ten tus materiales puestecitos así en un lugar donde estén accesibles. Y cuando estés listo o lista para empezar tu ejercicio, lo primero que vas a hacer es realizar un ejercicio de visualización. Este ejercicio de visualización recomiendo que lo hagas con música que te acompañe. Esta música que te dije que utilizaras para ambientar tu espacio, recomiendo solfegios, recomiendo música que tú la puedas buscar en YouTube como música de meditación, música de introspección. También algo que está muy bueno para visualizar son los soundtracks de películas que te han gustado, ¿verdad? Por ejemplo, hay un soundtrack de la película de esta Gladiator que a mí me encanta escucharla, o sea, me encanta escuchar ese soundtrack y hay dos canciones en particulares de ese soundtrack que me gustan mucho y que cuando hago ejercicios de visualización, de alguna manera esa música me conecta con intención. Y yo creo que es que cuando yo hice mi primer tablero de visión personal, esa película estaba saliendo, imagínate desde cuando yo hago estos ejercicios. Y yo tenía ese soundtrack en ese primer ejercicio que hice y parece que en mi cerebro se grabó como una canción que mi cerebro la vincula con inspiración. Así que aquí en las notas del episodio te voy a poner esa canción y si recuerdo alguna otra que yo he usado o pudiera recomendarte para hacer este ejercicio, pues te la pongo por ahí, ¿ok? Muy bien. Entonces, de estas las que más conecten contigo, ya sea por el tipo de instrumento, porque son pianos o porque es tambores o flauta, la que más conecte, que tú sientas que la escuches y dices, por aquí es que esta es la que me hace sentir mariposas en la panza, la que me inspira. Pues entonces, coloca esa música, asegúrate de ponerla por un rato, por lo menos 10 o 15 minutos, o que la canción se repita o que tengas un playlist con varias canciones que te dé para cubrir unos 15 o 20 minutos. Durante ese tiempo vas a hacer un ejercicio que yo lo voy a hacer en clase. Si quieres hacerlo conmigo, pues ven al taller. Recuerda, tallermakeithappen.com. El enlace está aquí en las notas del episodio. Entonces, vas a hacer un ejercicio de varias respiraciones profundas, oyendo esta música, respirando este aroma que tienes en el salón, en el espacio que usaste, que escogiste, y vas a hacer un viaje al futuro. Te vas a transportar a de aquí a cinco años mínimo. Si estamos en el 2023, te vas a imaginar el 2028. Si estamos en el 2029, te vas a imaginar en el... Si estamos en el 2024, te vas a imaginar en el 2029. Si estamos en el 2025, te vas a imaginar en el 2030, ¿verdad? Le vas a añadir cinco años. Y vas a hacer un viaje en el que vas a ir en el tiempo al mismo día del ejercicio. Si estás haciendo el ejercicio hoy es 15 de diciembre, pues el 15 de diciembre del 2028 o el 15 de diciembre del 2029 o del 2030, ¿verdad? Dependiendo del momento en que hagas este ejercicio. Puedes hacerlo un poquito más de tiempo. Puedes hacerlo a siete años, a diez, si te atreves a ser un poquito más agresiva. Yo recomiendo que cinco años está súper bien. Entonces, te vas a imaginar este mismo día, vas a buscar en tu celular o en la computadora, en ese año, el 15 de diciembre, ¿qué día de la semana cae? Por ejemplo, si fueras a hacerlo con la fecha de hoy, hoy, 15 de diciembre del 2023, es un viernes, pero si yo me remonto al 2028, voy a hacerlo aquí contigo al aire un momentito. Si yo me remonto al 2018, el 15 de diciembre cae. Mira, si es 2029, perdón, el 15 de diciembre cae, sábado. Y así por el estilo. Vas a buscar el día, el día que cae, exactamente el día de la semana. Entonces, vas a buscar un, puedes tener un diario, puedes tener un par de hojas en blanco. Vas a escribir la fecha de ese día. Vas a poner viernes 15 de diciembre del 2028 o sábado 15 de diciembre del 2029, etcétera. Entonces, te vas a remontar a esa época. Vas a hacer tu ejercicio con ojos cerrados y vas a viajar en el tiempo y te vas a bajar de tu auto en el sitio donde sea que tú vivas según tus deseos de tu corazón. Te vas a imaginar, por ejemplo, digamos que hoy tú vives en Puerto Rico, pero en esa época tú quieres estar viviendo en Nueva York. Pues te vas a bajar de tu auto en Nueva York o te vas a bajar de un taxi o te vas a bajar. O sea, imagínate que te bajas de un vehículo, viajaste en el tiempo y han pasado cinco años y tú vas a bajarte de camino a entrar a tu casa o a tu habitación o a tu oficina, dependiendo del lugar al que fuiste. Y esto es un ejercicio que vamos a hacer guiado por mí. Y en ese momento vas a escudriñar todo lo que ha cambiado en el mundo. Vas a mirar cómo están las carreteras, cómo son los autos, qué tipo de teléfono tienes, cómo luces tú de aquí a cinco años. Tienes el pelo más largo, lo tienes más corto, estás más delgada, estás más, pesas más, tienes otra talla de ropa. De momento vistes de una forma distinta, con mucho estilo o al revés. Tienes una forma más simple, más sencilla de vestir. Estás entrando a tu casa dentro del bosque o estás entrando a tu casa dentro de la ciudad o frente al mar. O sea, dónde es el lugar que vives de acuerdo al genuino deseo que tienes de cómo quieres que sea tu vida, no cómo es tu vida hoy. Entonces vas a ir y vas a visitar tu vida en estos momentos. Vas a visitar y a visualizar cómo luce tu vida cinco años después. Si tú tienes hijos, por ejemplo, como es mi caso, que tengo una niña de siete años, pues cuando yo llegue a mi casa probablemente voy a ver una niña de doce. ¿Cómo ha crecido tu hija? ¿Cómo ha crecido tu hijo? ¿Cómo se ven? ¿Qué intereses tienen? ¿En qué tú andas? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? ¿Te visualizas con hijos, sin hijos? ¿Te visualizas en otro estilo de vida? A lo mejor estás retirada ya o a lo mejor no. Estás a fuego con tu negocio en el PIC. Estás hecha una empresaria. Te acabas de bajar de un avión y estás dando conferencias en el mundo, ¿verdad? Quiero que te visualices en cinco años. En cinco años la vida cambia así. Yo hace cinco años no hacía nada de lo que estoy haciendo ahora y en cinco años mi vida es bien diferente. Cuando yo visualicé mi 2023 se veía muy parecido a como se ve hoy, pero no porque yo sabía que iba a ser así, sino porque yo quería que se viera así, pero no se veía así. En cinco años ha cambiado mi vida drásticamente, pero yo me la visualicé de esa manera. Así que vamos a hacer un viaje al futuro y vas a imaginarte que llevas una cámara de grabación o una cámara de fotografías y le vas tomando screenshots a escenas de esa vida. ¿Cómo se ve tu casa? ¿Cómo se ve tu habitación? ¿Cómo se ve tu oficina? ¿Qué carro guías? ¿Cómo están tus hijos? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo son tus espacios en tu casa? ¿Cómo es tu cocina? ¿Tienes un área de hacer ejercicios o de meditar? O sea, ¿cómo es la vida en estos momentos? ¿Cómo luce? Y en ese contexto entonces es que tú vas a empezar a sacar fotos de esos momentos. ¿Abres tu refrigerador? ¿Qué tipo de comida hay en tu nevera? ¿Qué tipo de alimentación llevas? ¿Abres tu armario, tu cuarto donde duermes? ¿Cómo luce tu cuarto, tu cama, tu closet? ¿Eres una persona que viste ahora de colores y antes vestía de negro o al revés? Antes vestía de colores y ahora viste más sobrio. Antes tenías mucho calzado de tacos y a lo mejor ahora tienes más tenis, más zapatillas. O ¿cómo? O sea, observa cómo tu vida ha cambiado en cinco años. No vives en el mismo lugar, no tienes los mismos hábitos, las mismas rutinas y todo esto se ve reflejado en tu hogar, se ve reflejado en tu oficina, en tu área de trabajo, se ve reflejado en tu nevera, se ve reflejado en los espacios en tu casa. De momento tienes un área de cuidado personal que antes no tenías, un área de meditación, un área de ejercicio, una bicicleta que antes no tenías, un área de, no sé, de pesas, no sé. Todo va a depender del estilo de vida que tú te imaginas teniendo en cinco años. No el que ibas a tener si sigues siendo la de hoy, sino el que quieres crear de aquí a cinco años. Y vas a visitar eso como si ya hubiera ocurrido. Y vas a permitir sentirlo, vas a permitirte oler cómo huele tu casa en esos momentos, sentir el piso, el piso es de madera o es de losa, pisas una alfombra o pisas el piso raso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo luce tu vida? Y vas a hacer una descripción detallada, vas a darte el permiso de hacer ese viaje y hacer una descripción detallada. Vamos a decir que esa visualización duró unos cinco o diez minutos. Si eres más de quedarte en los detalles, quizá 15. Cuando cierras esa visualización, vas a agarrar un papel y vas a escribir la fecha de ese día que visitaste, 15 de diciembre del 2028, viernes 15 de diciembre, y vas a hacer un recuento de todo lo que encontraste, de todo lo que viste. ¿Ok? Y vas a hacer una descripción del momento en que, por ejemplo, abrí la puerta del auto, llegué a mi casa, me bajé del avión, o sea, según el vehículo en que hayas llegado, y vas a hacer una descripción de cada una de las cosas que hiciste, que viste. Me vi en el espejo, tenía el cabello largo, lucía así, tenía el cabello corto, lucía así. De hecho, había perdido tanto, tenía un peso estimado de tanto o había ganado peso, tenía un peso estimado de tanto. Me encantó cómo estaba vestida porque llevaba un blazer así o llevaba un jeans así o llevaba una ropa de yoga así y se me veía la piel saludable, me veía feliz. Entré por la puerta de mi casa en Nueva York o de mi casa frente a la playa o de mi casa en tal lugar. Y tan pronto abrí, me recibió mi mascota X, a lo mejor una mascota que no existe, o me recibió mi hijo o mi hija o mi marido o mi novia o mi novio, según sea el caso. Según sea el caso, y vas a empezar a describirme, pero va a ser un storytelling con todos los detalles. Me vas a contar qué se sintió, a qué olía la casa, llegaste con hambre, te preparaste algo, qué te preparaste y vas a hacer un relato del día completo, completo, hasta que te acuestas a dormir, tu rutina de descanso, qué ropa te pusiste para dormir, de qué color son tus sábanas, cómo se siente dormir ahí, cómo se siente despertarte en esa cama. Cuanto más detalles, mejor, ¿ok? De hecho, este ejercicio también se hace en lugar de tú abrir el auto y bajarte en tu casa, se hace también abriendo los ojos en tu cama, que es otra forma en que yo lo hago. En lugar de que llegas en un automóvil, vas a abrir los ojos en el año tal, el día tal, y abres los ojos, son digamos las 6 de la mañana, y tú estás en tu vida nueva. Y vas a describirme el día desde que abres los ojos hasta que los cierras y te acuestas a dormir, en qué consistió tu día, qué trabajo hiciste, qué edad tenían tus hijos, cómo lucías, y vas a describirme la vida como tú la quisieras tener o como quisieras que se vea en 5 años. Y en ese momento vas a describir desde que abres los ojos hasta que te acuestas, si te tomas una página, te tomas dos, te tomas tres, tú te tomas el tiempo que sea necesario. Respondes todo eso, lo cierras con, cerré mis ojos y me ha costado dormir, pero me describes tu rutina completa, me puse mis cremas, me di una mascarilla, me tomé un té, hice un ejercicio de ritual de, no sé, de gratitud, hice un journaling de manifestación. Lo que sea que tú visualices como te gustaría que sea tu vida, leí un cuento a mi hijo X o a mi bebé tal para dormirlo, según la vida que te imaginas teniendo, cierras la noche y se acabó esta parte del ejercicio. Cierra si quieres tomarte una pausa. Te sugiero también que tengas algo rico para tomarte, ten ahí tu cafecito o tu té o tu agua con gas y limón, algo que tú en medio de tu proceso, si tienes que tomar una pausa, lo pruebes, lo saborees, lo disfrutes y podamos seguir. La segunda parte del ejercicio, que es la que a lo mejor más divertida parece, es la parte donde vas a agarrar las revistas o vas a agarrar Google a la sesión de imágenes y vas a entrar frases relacionadas a lo que viste en tu visión, en tu ejercicio de visión. Si tú, por ejemplo, te visualizaste trabajando desde tu casa en un home office bien bello, con cámara de grabación y luces porque eres una creadora, pues entonces vas a irte a Google y vas a poner Content Creator Home Office y vas a buscar cuál de esas láminas se parece a la que tuviste en tu casa, en tu visión. Y vas a agarrar esa lámina en Google, la vas a copiar, la vas a imprimir. Si la puedes imprimir a colores, todavía mejor. O si a lo mejor en las revistas que tienes hay una lámina que emula algo similar, pues la buscas, la cortas y vas a primero a recortar imágenes, no vas a pegar nada. Vas a recortar todo lo que se parezca a la visión que tuviste. Que te visualizaste en una cama, king, con sabanas blancas y almohadas y ventanas con vista al mar o vista al bosque o vista a los árboles, pues buscas la revista y si no encuentras en la revista te metes a Google y buscas Master Room, escribe Master Room, Peaceful Master Room, como un Master Room pacífico con vista al mar y mira las imágenes, no agarres la primera, agarra la que más se parezca a lo que viste, ¿ok? Y no tienes que agarrar todo, no 100%, pero por lo menos que tú puedas representar unas 7, 8 a 10 imágenes que representan lo que viste. No que las veas en la revista, ¡ay, qué lindo se ve esto! Déjame pegarlo. No, que es como mucha gente hace y eso no es un vision board. El vision board es como si le sacaras una foto al futuro, a 5 años, al que quieres crear y la quieres representar aquí en un tablero. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar esas láminas, las vamos a pegar, pero entonces en esta parte del ejercicio sí me vas a poner música que te invite a bailar, que te invite a festejar, que te invite a apariciar y vas a ir pegando hasta que conviertas todo este tablero en un gran collage que representa la vida que quieres tener, los dates en pareja que quieres tener, las movie nights que quieres tener con tus niños, a ti leyéndole el cuento al niño por la noche, a ti frente a una tarima con miles de personas dando una conferencia, a ti corriendo a través de, no sé, un maratón que quieres correr o haciendo algún tipo de actividad que visualizaste, ¿ok? Y bueno, así cierras este ejercicio. Le vas a poner en un lugar visible el año que estás representando ahí. Yo te sugiero que antes de empezar a pegar, en el encabezado del tablero escribas bien grande 20, 28 y pegues las láminas alrededor de, debajo y alrededor. Y entonces por la parte de atrás del tablero sabes lo que le vas a pegar, ¿verdad? Vas a recortar la descripción de tu día ideal de aquí a cinco años y lo vas a pegar ahí detrás. Ya después en el taller te explico cómo vamos a utilizar esto. Puedes repasar el episodio de ayer si así lo deseas. Recuerda que en las notas te voy a dejar algunos enlaces de música que yo he usado en mis propios procesos, por si te sirve. Y bueno, si quieres que lo dirija, en tu caso que dirija este ejercicio o hacerlo junto conmigo, te veo entonces el lunes. Ya estamos ahí a un par de días, menos de tres días para comenzar este taller. Te veo el lunes a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Si no te has registrado, tallermakeithappen.com para registrarte. Y bueno, aunque esta parte es muy divertida, no es la más importante. La más importante es lo que viene después de esto. Antes y después, ¿ok? Déjame saber qué te pareció este episodio, si fue de valor, si te inspiró a hacer tu tablero en este fin de semana. Sácate fotos, sácate vídeos, compártelo en tus historias y me taggeas como Aroba Renuncia Feliz. Puedes poner aquí preparando el espacio, aquí seteando mis materiales, ¿ok? Así que, bueno, habiendo dicho eso, cierro el episodio que me excedió un poquito de tiempo hoy, pero era justo y necesario. Que tengas un lindo fin de semana. Te veo en clase el lunes. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!